Se conoció un informe de la agrupación Barrios de Pie sobre esta problemática mediante un censo que hicieron en un total de casi 18.000 pibes y pibas del conurbano, 27 partidos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, de los que fueron tomando, entre otros datos, el peso y la talla. Como la información complementaria, bueno, la encuesta esta de 873 familias arrojan unos números tremendos, que hablan del sobrepeso, de la baja nutrición, de que 77 de cada 100 familias tuvieron que reducir el consumo de carne. Algunos de los datos elegidos casi al voleo de lo que es este informe de Barrios de Pie. Y estamos en contacto con el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que nos está escuchando en este momento. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por comunicarte y por charlar con Nazaro Alorno, acá en Radio Latina. Por favor, un gusto. Dábamos recién algunos de los datos, Daniel, de lo que este informe arroja a partir del trabajo que hicieron en Gran Buenos Aires y Capital Federal. Contanos cómo lo trabajaron y qué se puede contar de este tema. Sí, efectivamente. Nosotros venimos ya hace tiempo realizando dos estudios al inicio del año y a fin de año que realizamos sobre los chicos que concurren a los comedores comunitarios que tenemos a lo largo de toda la provincia, y en la ciudad de Buenos Aires con datos preliminares sobre casi 18.000 chicos que hicimos en el estudio antropométrico, es decir, medimos los chicos y los pesamos y de acuerdo a la edad el chico debe, en un estadio ideal, tener determinada estatura y peso que da cuenta de un peso y de una talla acorde a una nutrición correcta. Cuando los chicos están por sobre el peso, están en obesidad o están por debajo del peso porque tienen y porque ingieren nutrientes que no están a la altura de lo que necesitan. Eso da cuenta de un escenario sin duda cuando los datos son tan graves como el que ya venimos relevando. En este caso nos dio casi 46,7% de chicos que están por fuera de los parámetros ideales del peso, es decir, están por sobrepeso o están bajo peso. Todo eso da cuenta de un problema que está asentado en una situación económica, que está asentado en la consolidación de una dieta que se vive en las familias más humildes, asentada en la hidrato de carbono, en la caída en el consumo, como bien vos señalás, de carne, de lácteos y la preeminencia de, como decía, hidrato de carbono, guiso. Y eso, sobre todo en momentos donde los chicos necesitan una nutrición para desarrollar y para desplegar sus capacidades cognitivas, es importante dar cuenta de este dato que nosotros acompañamos con la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Estamos en un escenario desde hace ya varios años de emergencia por el cambio en la dieta que existen en los barbios humildes en nuestro país. Ahora, Daniel, el gobierno aprobó el mes pasado el presupuesto 2019. Yo lo he comentado muchas veces, casi con esta metáfora, diciendo que fue un presupuesto escrito en inglés, elaborado en inglés, traducido por alguien en alguna oficina del gobierno y aprobado en el Parlamento. Digo claramente esto porque fue el presupuesto hecho a medida y semejanza a lo que quería el Fondo Monetario. Y ahí el oficialismo sostiene que se destine el 80% de los recursos al gasto social. Evidentemente los resultados no están siendo buenos si uno da por cierto a esa inversión en gasto social. Sin duda, sin duda, la situación es evidente que está en un deterioro significativo, ¿no? Basta tomar cualquier indicador que va a dar cuenta de destrucción de empleo, pérdida de poder adquisitivo, dificultades para sostenerse en la línea de pobreza de millones de familias que han dado cuenta del incremento de la pobreza. Es un presupuesto que consolida el hambre en la Argentina como un nuevo fenómeno que no estaba presente. Sí convivíamos con altos niveles de inflación, de aumento de los alimentos, de destrucción en muchos casos de changas, producto del parate de la actividad económica en todo este tiempo. Pero esos elementos tan, digamos, agravados por la crisis económica, producto de la devaluación y de la consecuente parate económico y sostenimiento de aumento de precios, ha llevado a que el hambre sea un problema hoy concreto en la Argentina, que afecta a miles de familias y que agrava ya la de por sí difícil situación social que se vive en los barros y sobre todo que impacte a los más jóvenes, a los más niños. Ahora, salimos del G20 este fin de semana donde este tipo de declaraciones muy generalistas sobre la inclusión y sobre el desarrollo, la infraestructura, el futuro del trabajo y del empleo y de la educación siempre tienen lugar. En las palabras de los grandes líderes, nosotros bromeamos hace un rato con la palabra líderes y digo bromeamos porque evidentemente para ser líder hay que estar a la altura de las circunstancias. Digo, en el plano nacional, la política ante esta evidencia, que no es una opinión subjetiva, que no es una mirada parcial de Daniel Menéndez o de la organización de ustedes, sino que es parte de un relevamiento, de un censo, ustedes fueron a hacer un laboro científico y contar exactamente lo que está pasando frente a lo que denuncia la iglesia hace tiempo, frente a lo que se vive en las calles, la política formal, la política delegativa, la representación. ¿Cómo toma esto? ¿Qué podemos esperar de acá en adelante? Ya entramos en diciembre, no me gustan los escenarios catastrofistas de, bueno, ahora fin de año, los diciembre es caliente, esto que lo otro, pero ¿cómo seguimos, Daniel? Mirá, la situación es muy difícil, hay mayores padecimientos, mayores dificultades. La verdad que se vive con tristeza, con preocupación, con mucha amargura, esa es la realidad. Quizá la situación pareciera que no alcanza con esos sentimientos, no tendría que haber una ira y una bronca que haga que la conflictividad se expanda a lo largo de todos los barrios humildes y genere situaciones más difíciles, que la ya de por sí, dificultad social que existe en concreto, evidente, que genera malestar, bronca, que genera muchos padecimientos en las familias humildes, pero pareciera que hay que atender de fondo los problemas cuando en este país estalla por los aires. La verdad que me parece que es jugar con fuego, que la situación es muy difícil y que hace tiempo ya que ya hay señales respecto de la necesidad de atender la dificultad con la que hoy se vive en millones de familias. Daniel, te agradecemos este rato de charla, ya nos tenemos que ir a las noticias, vamos a estar en contacto seguramente antes del fin de año, si podés, para volver a conversar y ver un poco de cara a 2019, qué se viene, qué se puede esperar, cómo están trabajando ustedes, así que damos cuenta de este informe, que por supuesto tiene un valor importante, no solamente por lo social y por la mirada que ustedes tienen del territorio, sino también por el valor hasta científico que tienen un relevamiento de esta naturaleza que muestra efectivamente cómo hay uno de cada dos pibes con problemas de peso en la Argentina, o por exceso o por falta, la mitad de los chicos están teniendo dificultades con su cuerpo, con su desarrollo y eso evidentemente es una bomba de tiempo que en algún momento va a complicar aún más las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias la verdad por la difusión, por tomar en cuenta estos relevamientos y estos datos concretos que ya dejan de lado cualquier mirada subjetiva y que se recuestan en un trabajo que es avalado por profesionales y que podemos dar cuenta a diario de lo que vemos y de cómo están los comedores, pero en concreto con esta realidad que sale de los números, sale del análisis, del estudio y que nos llena de preocupación. Daniel Menéndez, coordinador del Movimiento Barrios de Pie, gracias por este rato de charla aquí en Azaro Alorno en Radio Latina. Muchas gracias, se que ande bien. Azaro Alorno y bien comunicados. Búscanos en Facebook, Radio Latina 111, o seguinos en Twitter, arroba Radio Latina 111.